Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicelo que no hay otra más como yo Este rico me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego, ella es de cera Hay más fuego, ella es de cera Yo soy más fuego, ella es de cera Yo sé que luego desesperas Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ella quiero caminar Porque ella quiero caminar Porque ella quiero caminar Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Con una iguana te busco la noche, te busco la noche y el día en la playa Con una iguana te busco la noche, te busco la noche, te busco el que no puedo escuchar A mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar Sigo bailando así Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Oh